Hola, bienvenidos a un nuevo videotutorial de Jarroba.com. En este caso vamos a continuar con el curso sobre bases de datos en MySQL y este va a ser el cuarto tutorial en el que vamos a explicar cómo se unen tablas con la sentencia join. Para ello nos vamos a basar en la segunda parte del tutorial en el que vimos cómo se hacían los modelos de entidad relación y las claves foráneas que pasaban de una tabla a otra. Es fundamental para unir tablas que estén relacionadas por medio de una clave foránea porque va a ser de la forma en la que vamos a poder unir las tablas. En este caso vamos a seguir con el ejemplo este de personas y coches en el que vamos a unir las dos tablas. Para ello vamos a abrir el MySQL Workbench. Vamos a esperar. Accedemos a nuestra conexión, metemos nuestra supercontraseña y aquí tenemos la base de datos que hicimos en su momento en los tutoriales anteriores. Bueno, aquí evidentemente no están relacionadas estas dos tablas, no hay ninguna clave que las una, entonces lo que vamos a hacer va a ser unirlas como hicimos en el tutorial número 2. Vamos a crear un nuevo modelo de entidad relación a partir de la base de datos que tenemos. seleccionamos, metemos la contraseña y toque sí, seleccionamos la base de datos que queremos modificar, le damos a continuar, a eje y tal, bueno, toque sí. Entonces bueno, para unirlo pues lo que vamos a hacer, vamos a definir en este caso, que luego la realidad no tiene por qué ser así, que una persona pueda tener varios coches pero que un coche sea de una persona. Entonces como ya vimos, podemos hacer la relación 1N en la que una persona tiene varios coches y un coche pertenece a una persona. En este caso, pues la, en este caso sería la tabla coche la que tendría como clave foránea el identificador de la persona. Entonces, bueno, bueno, vamos a salvar, vamos a exportar este modelo como un script de creación de la base de datos. Entonces, esto es muy simple, ¿vale? Simplemente buscamos el sitio que queremos guardar, pues por ejemplo, en el escritorio que podemos, lo llamamos script, o sea, esto va a ser el nombre del fichero que no va a tener luego nada que ver con la base de datos, o sea, lo podemos llamar como queramos. Dicho de otra manera, le damos a continuar, exportamos las otras dos tablas, este es el script de creación de la base de datos, que ahora explicaré, le damos a finalizar y ya la tenemos en, en este caso, la tenemos aquí en el escritorio, este script en SQL. Volvemos aquí a la conexión y, bueno, ahora vamos a borrar primero la base de datos de datos de mi primera base de datos, porque aquí tenemos las dos tablas, pero no las voy a borrar. Bueno, esto hay que andar con cuidado, pero si sabes lo que estás haciendo no hay problema. Entonces voy a borrar este esquema, drop esquema, como ya vimos en el tutorial 3, lo borramos y entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser abrir el script de creación de tablas, que lo tenemos en el escritorio. Y este script lo que va a hacer es crearte, si no existe, la base de datos y con ellas las tablas. Bueno, esto es un poco largo de contar, pero si lo leéis tenidamente veréis que es muy sencillo, que lo que te viene a decir es que te creas un esquema, si no existe, que se llama mi primera base de datos, pues con los encoding correspondientes y te creas las tablas, ¿vale? Pues que tenga el identificador, el nombre, apellido, bla 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 y del coche igual. Y aquí vemos la clave foránea, la clave querida que es esta de aquí, referencia a la tabla persona. Entonces bueno, vamos a ejecutar este script, le damos aquí al rayo este y bueno, como vemos han ejecutado correctamente todas las sentencias, nos venimos aquí, botón derecho, refrescar y ya tendremos nuestra primera base de datos en la que tendremos las dos tablas, la tabla coche y la tabla persona. Bueno, como vamos a dar a editar tablas y entonces bueno, aquí como claves tenemos la matrícula del coche y el identificador de la persona. Vamos a meter datos un poco para hacer pruebas y bueno, en este caso vamos a rellenar primero la tabla persona porque si no, no podemos rellenar la tabla coche debido a que tiene que tener la tabla coche el identificador de la persona y bueno, le damos a botón derecho, pulsamos botón derecho sobre la tabla, le damos a editar tabla y aquí rellenamos. El identificador se va a autoincrementar, o sea que no hace falta ponerlo. Bueno, vamos a rellenar pues con nombres, en este caso pues voy a poner mi nombre Cardomoya García y el DNI me voy a poner al que le han dado el Vicente del Bosque, el 30 millones creo, el 30 mil millones y la letra no me la sé pero no, reduzco que será la A. Vamos a poner otro usuario, pues yo que sé, Pepe García García, con DNI pues este mismo y con letra F y otro Paco González González, hay originalidad al poder y otro DNI así al azar, Q. Vale, entonces, bueno, como ya vimos antes, metemos estos tres datos, le damos a aplicar, se ejecutarán las sentencias del insert into la base de datos de la tabla persona, pues estos valores, le damos a aplicar y bueno, en esta tabla ya tenemos estos valores. Y ahora en la tabla coches pues vamos a poner coches y vamos a ver qué coches tiene cada persona, pues en este caso voy a poner mi coche que es un Ferrari, vale, es un LF25, tiene pues yo que sé, 900 caballos y es mi coche, vale. Bueno, también decir que tengo otro coche pues por ejemplo un Citroën C3, este un poco más modesto de 500 caballos y también es mío, luego pues yo que sé, un Renault Clio de 120 caballos que pertenece a la persona 2, yo que sé, otro Renault Megane, epa, Renault del modelo es el Megane de 150 caballos que pertenece a la persona 2 y vamos a poner un Seat Ibiza de 100 caballos que pertenezca a la persona 3. Bueno, rellenamos un poco la tabla al azar, le damos a aplicar y pues pondrán estos coches en la base de datos. Eh, 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 ¿qué pasa aquí? a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, ¿qué nos dice? ¿qué nos dice? ¿qué nos dice? ¿qué nos dice? ¿qué nos dice aquí? Ah, la matrícula, claro, hombre, pues que no es autoincremental, vamos a poner matrículas al azar, BBB, eh, y ya está, ¿no? Se os había olvidado poner la matrícula que es que encima es clave de esta tabla, ya le damos a aplicar y supongo que no habrá ningún problema, ¿vale? Entonces ya tenemos las dos tablas rellenas. Entonces, ¿ahora qué es lo gracioso de todo esto? Pues lo gracioso sería ver qué personas tienen determinados coches, ¿no? Qué coches pertenecen a determinadas personas. Entonces, eh, con lo que habíamos visto en tutoriales anteriores podemos hacer una selección de las, de lo que hay en las dos tablas. Entonces podemos hacer un, un select all from, eh, coche, vamos a ponerle el, el este, el pseudónimo c, persona p, eh, where, eh, c punto persona, es como ahí, eh, persona guión bajo id, es igual a, eh, p punto id, ¿vale? Eh, persona, tata, tata, where, vale. Aquí nos va a dar error, error, ¿por qué nos va a dar error? Eh, select all from, 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 pues, 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 a ver si voy a poner la coma. Nada, vale. Voy a poner la coma. Ejecutamos y entonces lo que hace es unirnos las dos tablas, eh, con, con la, con la clave que tiene, ¿vale? Entonces, eh, como vemos aquí en la parte izquierda tenemos la tabla coche y en la parte derecha la tabla persona. Y vemos que, bueno, que queda, queda un poco feo, ¿no? Esta, esta sentencia, pues, no, queda un poco fea. Y entonces, pues, bueno, aquí también podemos poner and, pues, por ejemplo, para ver los coches que, que yo tengo, pues, podemos poner and, eh, p punto id igual a un. ¿Vale? Entonces aquí si ejecutamos esta sentencia veremos los dos coches que, que en esta base de datos pone que tengo, ¿vale? Entonces, esta sentencia, que queda así un poco fea, existe la sentencia del inner join, que lo que te hace es, es lo, vamos, es lo mismo que esto, pero, bueno, es una sentencia que está y está por, está por algo porque debe ser más rápida. Entonces, el inner join, eh, se hace de la siguiente manera, se hace un select, select all from, eh, sería from coche, coche, inner join, eh, persona, on, eh, sería, eh, coche punto, persona, eh, persona, id, es igual a, eh, persona, punto, id. Entonces, bueno, veremos que si hacemos, si ejecutamos esta sentencia tendremos la misma que la anterior. Veremos cómo se unen las dos tablas y el inner join es tan sencillo como, como esto. Entonces, bueno, aquí, como digo, vamos a ver, eh, vale, se puede, o sea, el inner join tiene esta forma, que simplemente une las dos tablas con las dos claves comunes que, que son estas de aquí. Eh, entonces, bueno, ahora podemos hacer la consulta un poco más curiosa, pues, por ejemplo, como hay datos que igual no nos da igual, pues, por ejemplo, los caballos o el DNI, pues, podemos poner, que seleccioname el id, el nombre, eh, yo que sé, la marca y el modelo de las dos tablas, de la tabla coche y la persona, eh, que coincidan en el id. Si ejecutamos esto, pues, veremos una tabla un poco más, más curiosa, ¿no? De ver el nombre, la marca y el coche. Y, bueno, y aquí podemos poner, eh, where, eh, persona.id, pues, es igual a dos. Entonces, aquí veremos los coches que tiene la persona dos. ¿Veis? Así que, nada, esto ha sido todo del, en este caso, del inner join, que sirve para, para unir, para unir las dos tablas. Eh, bueno, luego también está el left join y el, y el right join, que, que, bueno, que simplemente, pues, es para, o sea, hace, hace lo mismo que esto, pero te lo ordena, te lo ordena de una forma o te lo ordena de otra, que, bueno, ya lo pondremos en la entrada como en la sentencia, pero que simplemente esto es ir, ir, ir cacharreando con, como hemos hecho aquí, ¿no? Te creas dos bases, dos tablas en la base de datos, las unes por una, por una clave y, y, bueno, vas cacharreando y ves como, como se van uniendo. Todo esto lo colgaremos en la web y, y, bueno, también el script de creación para que podáis trabajar con ello y cacharreáis con, con todo esto, que el inner join, bueno, ya por lo menos te permite hacer, eh, sentencias un poco más, más curiosas que, que lo que son las altas, bajas, modificaciones y consultas que vimos en el, en el anterior tutorial. Así que, nada, esto es todo y hasta la próxima.